Música Amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa El Abogado del Diablo, soy Orlando Viera Blanco y el día de hoy, el día de hoy sube al estrado de El Abogado del Diablo un invitado muy especial, profundamente conocedor de la realidad política pero también cultural, social, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos y de Europa. Hola, estoy hablando de nuestro querido amigo, el historiador, el escritor, el analista político Juan Claudio Lechín, Juan Claudio, bienvenido Muy amable, Orlando, te agradezco mucho Bueno, Juan Claudio, vamos directo al grano, tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos un presidente que se ha mostrado frontal frente a las dictaduras que estamos viviendo en Cuba, en Nicaragua y por supuesto en Venezuela un presidente que ya estuvo en la Casa Blanca y queremos que nos comente y nos analice si esto es realmente una oportunidad para salir de estos regímenes totalitarios Sí, hacia atrás siempre se puede, en realidad el análisis tiene varios sitios de llegada todo análisis tiene muchos sitios de llegada, desde el micro, la historia, el pasado, la futurología todo análisis tiene infinidad de posibilidades de acometimiento creo que en este momento lo que nos interesa a América Latina sobre todo a los amantes de la libertad a los que consideramos que no solo Cuba, Venezuela y Nicaragua están en una dictadura sino Bolivia también Bolivia tiene 18 años bajo un régimen de una democracia falsificada como ha sido la venezolana durante estos últimos 10 años o más de tal manera que es el mismo grupo que está asociado y sobre todo subpeditado y subordinado a Cuba de tal manera que creo, por lo menos para mí, que el análisis del triunfo de Trump más allá de si ecuménicamente es mejor, es peor, debería ser un tipo, debería ser otra la mujer, ya sobre el hecho consumado nos toca velar los intereses de América Latina y dentro de esto creo que aquellos que creemos en la libertad y en que deben ser sacadas las tiranías lo que nos toca es empezar a analizar las posibilidades que se puedan presentar a partir del nuevo gobierno Ahora, definitivamente, Juan Claudio, la política de los demócratas, de Biden resultó ser a lo menos cándida en esto de negociar, por ejemplo, con Maduro a quien le hicieron grandes concesiones sin recibir prácticamente nada de cambio ¿Cuál crees tú que podría ser, dadas las características de Donald Trump estas aproximaciones con el régimen de Caracas? Mira, creo que siempre un pequeño análisis histórico nos sirve para saber cómo podría ser el comportamiento de alguien en el futuro obviamente siempre también eso es una aproximación, no hay ninguna seguridad los demócratas en líneas generales, ya Obama en el 2014 hizo un acuerdo de embajadas abrieron finalmente Cuba con Estados Unidos embajadas tuvo aproximación con Irán, le pagó mucha plata los demócratas han considerado sacar a Cuba de la lista de países terroristas ahorita en marzo y lo seguían considerando y hoy lo siguen considerando entonces hay, por usar tu palabra, algo más de ingenuidad sino de componente ideológico de no considerar que son diametralmente opuestos a la democracia y un peligro para la libertad mundial por otro lado, Trump en lo que subió lanzó una fuerte ofensiva contra Maduro en Venezuela otra vez, más allá del análisis fino otra gente hubiera pedido más efectividad militar otra gente hubiera pedido resultados más inmediatos pero lo cierto es que Trump inmediatamente subió al gobierno hizo que 60 países del mundo se pronunciaran en contra de la dictadura de Maduro lo cual es un dato nos guste, ilvanemos mejor se debía haber hecho de otra manera bueno, pero digamos que en términos de mostrar alguna disposición si nos fundamentamos en elementos del pasado ya Trump demostró un acometimiento claro en el caso de América Latina contra Cuba y contra Venezuela por lo tanto deberíamos esperar que continúe un trabajo en esta naturaleza donde también nosotros tenemos que participar Orlando creo que la sociedad democrática la sociedad libertaria la sociedad opositora en Venezuela en el exilio, adentro el presidente electo González María Corina Machado y todos nosotros los que nos sentimos afectados por el ahogamiento y la opresión de estas tiranías mesiánicas nos toca también intentar buscar líneas de contacto hacer un trabajo positivo para que este gobierno que está entrando pueda tener apoyo en sus resoluciones en contra de estas dictaduras tan tremendas tan horrízonas que están todavía atornilladas en el continente Juan Claudio siendo las veces el abogado del diablo muchos tienen la expectativa de que Trump viene con mano dura y mano dura es intervención sea militar sea de cualquier naturaleza muchos apuestan a una diplomacia que ya no es de palacio que es de espacio sin en todo caso una aplicación mucho más de la fuerza en sus políticas ¿tú crees en esta en esta línea de acción de Donald Trump? Mira, primero te voy a decir lo que quisiera personalmente quisiera y creo personalmente que no hay otra alternativa que la que la que la máxima dureza y eso no es por una voluntad délica sino precisamente porque esta izquierda mesiánica radical ha arrinconado tanto a la sociedad democrática que no te deja espacios sino para una respuesta vehemente una respuesta clara una respuesta diametral de tal manera ¿cuáles serán los caminos que uno podría sugerirle a Trump? Yo no creo y ahora sí hablo del gobierno norteamericano no creo que Estados Unidos y sobre todo él que ha hecho gran parte de su campaña basado en que no ha creado guerras en el pasado se anime a crear una invasión militar sin embargo hay muchos otros elementos hay otros aliados que pueden actuar en el caso de Venezuela que para mí es pivotal Venezuela es pivotal en cuanto a todo esto pero en el pasado creo que se ha cometido siempre hay que revisar el pasado para ver donde hay algún error que nos pueda ayudar a enmendar hoy día y creo que el error que se cometió en el 2018 fue no asociar de Venezuela con Cuba desde mi punto de vista Venezuela es una colonia cubana sé que a muchos venezolanos eso no no les gusta por diversas razones de identidad patrónica o lo que sea o simplemente por razones de análisis yo he estudiado o por lo menos mi punto de estudio resulta que si nosotros no sacamos a la tiranía el mundo libre no saca a la tiranía cubana será siempre una presencia hostigadora infiltradora que ponga en riesgo a la democracia de América Latina por lo tanto no creo que baste sacar solo a Venezuela cuando la fuente de toda esta organización de las metodologías de una transnacional político-militar como es la cubana el régimen cubano siempre va a estar presente a pocas millas de Venezuela por lo tanto yo si pudiera alcanzarle algún bocadillo de que de repente lo tiene claro sobre todo se habla de Marco Rubio también de descendencia cubana lo tenga claro pero yo le alcanzaría de manera diáfana que hay que asociar Venezuela la tiranía de Venezuela sin duda alguna sin duda alguna tenemos que ir al corte tenemos que ir al corte pero precisamente esto que menciona me da la introducción para que en el próximo segmento hablemos no solamente de Cuba sino quisiera tu análisis con relación a México cómo va a ser la aproximación de Trump con Lula con Petro con Bolivia y con toda Latinoamérica lo analizamos en el próximo segmento con Juan Claudio Lechín venezolano pero también peruano directo desde Lima analizando el impacto de Donald Trump en su nueva era presidencial ya venimos en el próximo segmento de la Ciudad Gracias por ver el video.